Hola chicos, bienvenido a la mujer analista de Baruchardunch se fue de vacaciones con el chizango después de su divorcio con Gup Sosay. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Baruchardunch, uno de los nombres más segatos en el mundo de las revistas se fue de vacaciones románticas con otro nombre conocido el chizango después de decidir divorciarse de la actriz Gup Sosay. Si bien la famosa pareja se leó la luz por su estrecha amistad sus fanáticos comenzaron a esperar concluyó si da su relación. Después de poner fin su matrimonio que llevaba, un tiempo baruchando el chizango después de decidieron irse de vacaciones con el chizango que han llamado la atención con las fotos que Arduch compartió en sus cuentas de redes sociales. Los detalles de las vacaciones se convertieron en motivo de curiosidad. La estrecha amistad del dos su unión en los mismos proyectos y lo que comparten sinceramente en las redes sociales se convertió en un tema cantante en la revista. Tango que acompañó y Arduch especialmente durante el proceso del divorcio volvió a mostrar su amistad. Las fotos sinceras de la famosa pareja que se fue de vacaciones y fueron captadas frecuentemente por la cámara emocionaron estos fanáticos. Sin embargo, Arduch y Tango enfatizaron que estas vacaciones eran solo un viaje de amistad y pusieron finales especulaciones sobre su relación. Si bien la sinceridad y su cercanía del dos detallitos y suspensos siguiendo una cuestión de curiosidad que tipo de video llevó a Baruch Arduch después del divorcio. Aquí vamos al final de ver el video. Si te gusta el video no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós.